Un 90% es la capacidad en la que se encuentran las presas del Estado, esto debido a las lluvias que se han presentado, así lo informó el director local de Conagua, Humberto Navarro de Alba, mismas que benefician a los usuarios con el abastecimiento. Y que esto nos permite tener, pues por supuesto, la satisfacción de poder tener nuestros embalses más importantes en condiciones de disponibilidad de agua oportuna para poder atender las demandas que tanto requiere el Estado. Añadió que el año pasado se tuvo cerca de 1.050 metros cúbicos y que actualmente se tiene un total de 1.700 metros cúbicos en las presas del Estado. Ante esta situación, también manifestó que no hay ningún riesgo de desbordamiento, sin embargo, se monitorea constantemente cada uno de los embalses. Tenemos permanente vigilancia, incluso algunos desfogues que tenemos y que seguramente vamos a tener, porque recuerden que tenemos la presa, la de Tepuztepec, que está recibiendo agua y eso, por supuesto, nos alimenta de manera... Blanca Mireles, Vía Noticias.